Datos revelados de manera primicial por el Ministerio Público dan cuenta que del 100% de los casos que ingresan a la Fiscalía por violencia de género o intrafamiliar, cerca del 70% de las víctimas desisten de denunciar a su agresor en algún momento del proceso penal, lo cual perjudica la conclusión de la investigación y no permite sancionar de acuerdo a norma al agresor, lo cual es parte del fenómeno denominado el círculo de la violencia. Esa denuncia ingresa al Ministerio Público, citamos a las partes y generalmente, ¿qué es lo que ocurre? En un primer momento la situación de violencia familiar, el conflicto, la crisis es fuerte, entonces se sienta la denuncia, están muy peleados como se dice, puede ser violencia física o psicológica o cualquiera de ellas, pero en el transcurso de los días va decayendo esta situación, entonces llegamos ya a los siete días que es el primer plazo procesal que debemos cumplir, con las notificaciones, permitir un requerimiento conclusivo, y en estos siete días de inicio, generalmente las partes ya han conciliado internamente, es decir, se han abuenado, pero queda latente el proceso penal. Para la representante del Defensor del Pueblo en Tarija, el fenómeno social del círculo de la violencia está generando en la actualidad la desintegración de las familias, y peor aún, el maltrato físico y psicológico de todos los miembros del núcleo familiar, donde se evidenció, según datos de esta institución, que las víctimas desisten de denunciar al agresor porque dependen económica y emocionalmente de su pareja, además, que a lo largo de la historia las políticas de prevención no han tenido los resultados esperados. El gran fracaso de lo que vendría a ser la labor de prevención a los delitos de violencia interfamiliar es no trabajar con el presunto agresor, entendiendo que muchas veces, y esto no es de desconocimiento de nuestras autoridades y de nuestros administradores de justicia, son nuestras víctimas las que deciden retornar con los presuntos agresores, precisamente por esa dependencia emocional, económica, la situación de familiaridad y demás que constriñe a mantener o pretender mantener el círculo familiar vigente. En tal sentido es importante que se pueda trabajar de manera íntegra con los presuntos agresores, sea en el tema de drogodependencias, consumo de bebidas alcohólicas, problemas psicológicos, hasta psiquiátricos, que inciden en la totalidad del núcleo familiar afectando a la mujer. Para la psicóloga Cecilia Salazar, esta problemática puede ser tratada e incluso evitada si todas las personas tuvieran el respeto y amor propio para no permitir ningún tipo de agresión. Además, recomendó a las personas que éstas deben tener un sostén emocional para no permitir violencia dentro del núcleo familiar. ¿Por qué a veces las mujeres, en este caso que son la mayor parte de las personas, de las víctimas que sufren de violencia, no dicen no? Porque tienen la esperanza de que quizás su pareja puedan cambiar. No se olviden que hay niños que están dependiendo de los papás. Son escasas las mujeres, por ejemplo, que aprenden a tomar una decisión oportuna y no importa y pese a lo que ocurra, dicen no.